crece el número de buques petroleros atascados en turquía la cifra va creciendo y este petróleo no está llegando a europa europa es la principal golpeada por la pérdida bueno pues más o menos por el congelamiento de estos navíos y bueno el contenido el crudo que llevan simple y sencillamente no están llegando europa dice que no es culpa de ellos que no es culpa del tope que le pusieron en el precio del crudo ruso que es otro motivo prácticamente echándole la culpa a erdogan vladimir putin asegura que si las cosas siguen así de entrada el tope no le afecta porque es igual al precio en el que se está vendiendo el crudo ruso pero dice que esto va a generar una falta de inversión en el sector que al final acabará por colapsar toda la energía mundial advierte que rusia podría tomar la decisión de recortar su producción y esto sí sería una mala noticia hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en este canal muchas gracias que están viendo los vídeos gracias por el respaldo y el apoyo ya estamos casi camino a mediados de diciembre se nos está acabando el año espero que la estén pasando muy bien que estén muy contentos les deseamos también un excelente año nuevo pero mientras tanto mientras el año termina hay temas que comentar temas que platicar sobre lo que ocurre fíjense que ya les hemos platicado de este pues están atascados muchos buques pero el petrolero está ahí petróleo está atascado en el mar de turquía y este atascamiento está creciendo sigue subiendo se estaba informando que turquía pues está haciendo un obstáculo crítico para el complejo de privar a rusia de los ingresos petroleros ya que el número de petroleros que esperaban salir del mar negro a través del estrecho turco siguió aumentando el viernes ankara se ha negado a eliminar una nueva regla de inspección de seguros que implementó a principios de mes a pesar de los días de presión de los funcionarios occidentales un total de 28 buques petroleros hacen cola para salir del estrecho del bósforo y los dardanelos dijo el viernes la agencia naviera tribeca el jueves eran 20 ya este viernes son 28 el sábado seguramente están aún subiendo más este sábado 10 de diciembre así que bueno la verdad es que no se sabe hasta qué momento ocurrirá una flexibilización del asunto de la autoridad marítima de turquía dijo que continuaría manteniendo fuera de sus aguas a los petroleros que carecían de las cartas de seguro adecuadas la asegura las aseguradoras occidentales dijeron que no podían proporcionar los documentos requeridos por turquía ya que podrían exponerse a sanciones si se supiera que los cargamentos de petróleo que cubrían se vendieron a precios que excedían el tope turquía dice que en caso de un accidente que involucre a un buque que infrinca las sanciones es posible que el daño no sea cubierto por un fondo internacional para derrames de petróleo el temor de turquía es venía sancionado hay un accidente se derrama y quien paga nadie porque estaba sancionado así que turquía asegura que va a seguir hablando con la compañía de seguros y de otros países pero que ellos no van a asumir el riesgo que deberían asumir las compañías de seguros ojo con esto porque lo que está diciendo turquía en un comunicado es que la gran mayoría de los barcos que esperaban cerca del estrecho eran barcos de la unión europea con una gran parte del petróleo destinado a los puertos de la unión europea un factor que frustra a los aliados occidentales de ancara aquí está me imaginas ustedes ya le salió pero súper malísimo a la unión europea bueno le ha empezado malísimo el asunto de entrada ponen limitaciones ponen restricciones ponen sanciones y el tema de los seguros es complejo y turquía dice por aquí no pasa por aquí no van a pasar la unión europea asegura que no es responsable de estas colas de los petroleros turcos la comisión europea declaró que la limitación impuesta no es responsable de la cola de petroleros que esperan en el mar negro desde principios de mes turquía exigió lo que ya sabemos esta situación no se debe a la limitación del precio del petróleo del g7 ya que en cualquier caso existe un periodo de liquidación de 45 días para el crudo ruso transportado por vía marítima comprado antes del 5 de diciembre declaró reuters un portavoz de la comisión europea en un comentario enviado por correo electrónico según el periodo de transición que se extiende hasta el 19 de enero se pueden seguir prestando servicios como seguros para el crudo ruso transportado por mar comprado antes del 5 de diciembre aunque se haya comprado a un precio superior al tope el portavoz de la comisión señaló que tras ese periodo de transición las autoridades turcas podrán seguir verificando las pólizas de seguro de los petroleros exactamente igual que antes entonces por ahí europa dice es culpa toda de erdogan no es culpa de nosotros erdogan dice que no va a permitir nada que no le garantice las aseguradoras dicen que ellos no pueden por las sanciones el caso es que tienen ahí paralizado completamente el petróleo que iba a europa así como usted lo escucha el asunto aquí está que a rusia parece no preocuparle el asunto el presidente putin ha señalado que el tope se corresponde a los precios actuales y por lo tanto no los afecta él estaba calificando de estúpida la decisión harta lo veremos el vídeo porque hay un vídeo pero él señalaba que tiene un acuerdo con la opec tenemos un acuerdo con la opex plus sobre un objetivo de producción conocido pensaremos en algo adicional especificó el líder ruso cuando le preguntaron bueno si analizaría la posibilidad de reducir la producción de rusia que rusia es uno de los gigantes petroleros en el mundo la verdad es que el crudo ruso es necesario aunque bueno occidente está precisamente por eso por eso occidente no lo vete sino que le puso un precio tope vamos a ver lo que decía vladimir putin al respecto el asunto no por eso noABAN, suyo ingresar, lo quett life le puso del asunto diseñó en lo que lo puso del asunto, que lo que hacemos hoy en términos. en este sentido. en este sentido. y lo que nos nos detrán. en este sentido hay muchas ganas necesidad. en este sentido. en este sentido. en este sentido no nos venden. en este sentido. en el mundo nos. en nuestro sentido. en este sentido. en este sentido Si alguien le pasa con el dinero, que el señor que la gente le pasa por ejemplo, que la gente le está vendiendo a la acción de la tascia de lo que le hace, porque la gente le hace dar la acción de la tasa impresiona. Otracidad y está no financiada, no financiada. Si vamos escuchar solo a los consumidores, entonces esto invitario a no. Todo esto nos lleva a una etapa de una etapa de un fleste y de un brujo de energía energética. Aquí es lo que nos lleva. Esto es un propósito, un propósito y un propósito. Podemos pensar en el propósito de la economía. Seguimos, los inversiones son las no. En el final de la economía de la economía. En el final de la economía de los planes, los propósitos de la economía. Por eso, los que lo les mandan. Podemos, quizás lo comentamos. Podemos pensar en este momento. No podemos pensar en el posible y el posible, de la agricultura. La reducción petrolera de Rusia Las medidas se anuncian por cierto la próxima semana Pasado mediados de diciembre Gracias por estar en este canal, por ver estos videos